Los peces en el río, que unidas como beben, correr a Dios nacido, beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. El niño Dios es tan pobre, que no tiene ni punida, tres angelitos del cielo, no van a ser compañitas, pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben, correr a Dios nacido, beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. La Virgen de Chalaballo, y teniendo en el roguero, los angelitos canzando, y el romero floreciendo, pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben, por ver a Dios nacido, beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina, pero sus cabellos son de oro, y el peinete es plata fina, pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben, correr a Dios nacido, beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer.